3. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado informaron que el pequeño fallecido de nombre Oscar Emilio Niño, de 5 años de edad, había fallecido por asfixia por sumersión, por lo que se abrió una investigación en contra de los padres, pues informaron que el pequeño fue sumergido en un bote de 20 litros de agua entre las 7 y 8 de la tarde de ese día. El pequeño lo sujetaron de la cintura y lo sumergieron de la cabeza entre 1 y 2 minutos, por lo que perdió la vida horas más tarde en el hospital. Los hechos ocurrieron en la colonia Teresitas, sobre la calle Cherokis, donde fueron presentados los padres, pues informaron que el pequeño presentaba maltrato, por lo que en los próximos días darán a conocer si la madre Jessica Jocelyn Guerrero o el padrastro de nombre Alberto Niño Muñoz fue el autor material de dicho homicidio en contra de su pequeño hijo. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.